En el video anterior hablamos del top 5 videojuegos de Zelda según Metacritic. En esta ocasión hablaremos del top 5 videojuegos según Wiki. El quinto lugar en mi lista tiene a The Legend of Zelda Breath of the Wild. Imagínate lo que nos depara este conteo si ponemos a este gran hit en quinto lugar. Me gustó muchísimo la incursión al mundo abierto por primera vez de la saga de Zelda, pero también le restó puntos que los santuarios o shrines no terminaron de suplir a las clásicas mazmorras o dungeons. En cuarto lugar tengo a The Legend of Zelda Wind Waker. Este juego tuvo un recibimiento dividido ya que a la gente no le gustó que sus gráficos tipo Cell Shade hacían que luciera caricaturesco. Pero no se les olvide que en este juego Link sí obtiene la trifuerza y le clava tremendo golpe final a Ganondorf. En tercer lugar está un Zelda que por muchos años de mi vida vivió en el primer lugar. Se trata de The Legend of Zelda Majora's Mask. Este juego es tan genial que hasta le hice su serie propia, las historias de Majora's Mask, en este canal. No tiene nada de malo este juego. Lo único que pasa es que los juegos que están arriba son objetivamente mejores. Ok, yo sé lo que muchos fans están pensando. Spoilers. The Legend of Zelda Twilight Princess no está en mi top 5. Si quieres demostrar tu apoyo o tu enojo, déjame un comentario y puedo hacer un video aparte explicando por qué este gran juego no está en mi top. En el segundo puesto pongo a The Legend of Zelda Ocarina of Time. El juego que marcó una época. La mayoría de ustedes no estaban vivos en 1998. Cabalgar a caballo, viajar en el tiempo, jefes finales increíbles y combate con armamento diverso. Tenías que haber estado ahí para sentir la magia saliendo de tu televisor de bulbos. Y en primerísimo lugar coloco a The Legend of Zelda Fears of the Kingdom. Genial música, excelente historia, la estabilidad del juego aún con todos los materiales, combinaciones y a la hora de manipular, fusionar, regresar el tiempo o inclusive penetrar objetos sólidos para aparecer por arriba de ellos, simplemente genial. Déjame en los comentarios tu top 5.